¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Lisbeth Ferrer y el día de hoy le damos inicio al nuevo año 2024 con mucha motivación para limpiar nuestro hogar. Vamos a dar inicio a este reto de limpieza por 30 días. Vamos a estarlo haciendo por todo el mes de enero. Yo sé que les había dicho que quería comenzar el mes de diciembre. He estado un poquito enferma, pero bueno, aquí andamos ya un poquito mejor. Y vamos a comenzar con estas áreas que quizás olvidamos limpiar, que es detrás de la estufa y detrás del refrigerador. Aquí pueden ver cómo es que lucía la estufa. La verdad la estufa ya tenía un año que uno no la mueve y se ha estado juntando bastante, bastante polvo, bastante pelusa. No hay necesidad de estarla moviendo diario porque pues a veces da trabajo, otras veces pues necesitamos ayuda y en ocasiones simplemente pues como que la estufa está bien centrada y no se puede mover. Así que en esta ocasión que mi esposo estaba en casa me ayudó pues a moverla. Aquí pueden ver cómo es que lucen también los gabinetes de al lado, todos chorreados. Los vamos a estar limpiando con un poco de este jabón. Este jabón es buenísimo. Si es que no lo encuentran, simplemente lo pueden hacer. Es mezcla de vinagre con jabón y un poco de agua. Lo dejamos unos cinco minutos y pues lo vamos tallando. Por supuesto, también recuerden que es muy importante siempre hacer la prueba si es que pues el material de tu cocina resiste el vinagre, si es que lo van a hacer con el vinagre, para que pues no terminen dañando la cocina. También la fibra que yo estuve utilizando no le pasó nada aquí a mi gabinete ni a mi granito. Todo esto también estuve limpiando esta área de aquí donde se junta bastante grasa. La verdad sí estaba muy pegada, muy fea. Así que bueno, me estuve ayudando de varias esponjitas, de trapos, de todo lo que encontraba con agua caliente. Hay que ponernos también los guantes, hay que proteger nuestras manos. Así es como quedó esta área de aquí. Todavía me falta el piso. Le vamos a poner también un poquito del mismo jabón para que despegue toda la grasa que tiene ahí pegada, todo el cochambre que hay en ese piso. Me voy a estar ayudando solamente pasando un trapito húmedo con agua caliente. Vamos a despegar todo lo más que se pueda. Lo dejé reposar por unos cinco minutos el jabón y ya después vine a hacer esto. También al final le voy a estar dando una trapeada con agua fabuloso, así como lo normal que se trapea una casa. Simplemente que esto es un paso extra para despegar toda esa suciedad, todo ese cochambre. Aquí les muestro, miren cómo es que estaba esa área de ahí, de este pedacito de piso. Que pues pudiera ver que no estaba sucio, pero en realidad sí, se va pegando esa grasa. Y como les digo, aquí estoy pasando el trapeador. Una vez que pues ya había movido la estufa, aproveché para limpiar los lados de la estufa, que también no los limpio muy seguido, que digamos. Por lo mismo que necesito pues que mi esposo me ayude a jalar la estufa, ya que esta estufa está bien conectada en la parte de atrás. Entonces da un poquito más de trabajo hacerlo. También estuve poniéndole el mismo jabón. Vuelvo y les repito, si quieren hacerlo con vinagre, simplemente que pues hagan la prueba. Porque a veces, por ejemplo, esta estufa no aguanta el vinagre. Y dejarlo ahí por unos minutos no lo aguanta la mancha. Así que después vamos a ir despegando todo eso, miren, con una esponja. Este, con mucha paciencia sobre todo porque, como les repito, ya llevaba un año sin mover mi estufa. Y pues vamos a ver todo el cochambre que sale. Por supuesto, es muy importante que no se nos olviden estos pequeños detalles. Aquí, estas esquinitas donde se mete más el cochambre. Nos vamos a estar ayudando con un trapo húmedo. Y por supuesto, con la punta de un cuchillo, la punta de una cuchara, con lo que ustedes encuentren. Vamos a pasarle ahí alrededor y vamos a sacarle lo más que se pueda de la suciedad. Una vez terminado el área de la estufa, vamos a pasar detrás del refrigerador. Así es como luce, miren, había hasta un dulce ahí derretido. Así que bueno, vamos primero a barrer. Vamos a sacudir muy bien todo. Vamos a darle una buena barrida. Y después de que acabamos de darle la barrida, vamos a estar despegando lo que viene siendo el dulce. Y bueno, mis amores, les recomiendo que compren de este tipo de plumeros que es la marca Swiffer. Este, esto no hace que el polvo ande volando ni la pelusa por todos lados, sino que todo queda atrapado ahí. Y eso es lo que, algo que a mí me gusta bastante. Ya que yo tengo una niña que, pues, sufre de alergias y todo eso, más que nada al polvo. Entonces, pues, yo decidí empezar a invertir en esta marca Swiffer. Y la verdad que es un cambio total. Este, tú limpias y todo se queda atrapado ahí. Ahora, con la escoba me voy a ayudar, pues, a barrer todo esto. Lo vamos a juntar y regresamos, pues, para despegar lo que viene siendo este, el dulce. También, antes de quitar el dulce, quise dar una trapeada. Vamos a pasar el trapeador y al final estaremos quitando el dulce. Para quitar este tipo de caramelos, como pueden ver, se deshizo ahí por lo caliente. Voy a estar utilizando agua hirviendo. Tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Me voy a estar ayudando de un pañito, de un trapito. Miren, aquí lo estoy haciendo con un palito, pues, para poder exprimir un poco. Y lo estaré poniendo sobre el caramelo, sobre el dulce. Lo voy a estar poniendo ahí. Lo voy a dejar aproximadamente una hora para que el dulce se vaya despegando de la pared. Este, se vaya deshaciendo y sea mucho más fácil poderlo limpiar. Miren, aquí ya había pasado la hora. Se deshizo bastante, se quitó mucho, pero todavía seguía súper duro. Así que hice otra vez el procedimiento. Puse otra vez agua a hervir y después volví a ponerlo ahí por otra hora. Y pues, a la hora, miren, ya salió casi todo. Quedó un poquito. Así que me estuve ayudando de una como navajita, un cuchillito, para despegarlo. Y pues, ya no tenía que esperar más tiempo. Porque yo ya quería mover el refrigerador a su lugar. Así que me estuve ayudando con mucho cuidado con esta navajita. Cuidado de no rayar, de no estrofear, pues, lo que viene siendo nuestro baseboard. Y bueno, mis amores, las invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos que están por venir. Nos vemos en el próximo video que sale mañana. Así que, bueno, cuídenseme mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.